¿Qué pasa, gente? Aquí Chalixin46, ya sabéis que esta semana 3 nos han puesto tarjetas perforadas nuevas Vamos con ellas, hora de almorzar, enemigos golpeados con agarre destructor de Venom Son los poderes nuevos que han sacado, diosa Oponentes alcanzados con la explosión de torbellino de Strong, traje de Vibranio Daño con la armadura cinética de Black Panther, fuera de mi camino, debilucho Daño con las garras de Wolderline Galactus tiene hambre, yotones destruidos, uno Esto os he subido el vídeo hace un minuto para que sepáis el truco para poder matarlo Así que lo podéis ver en mi canal Doctor Doom se queda solo Daño con los poderes de Doctor Doom Tecnología Star Daño con los repulsores de Iron Man Y Digno Daño con Mignorin de Thor Es con el martillo de Thor, otro poder Devastación Daño con los puños de Shell Hill Estas son las nuevas tarjetas perforadas de esta semana Damos un repasito, nos queda solo ganar con un amigo, no tengo amigos Todas las demás las tenemos, tenéis el vídeo entero en mi canal, si alguno tiene algún problema para hacerla Y llegar a nivel 100 El resto, esta la ha conseguido ayer Coche compartido, eliminado conductor mientras viajas como pasajero Muy difícil también, pero la teníamos pendiente Así que ya veis, 61 de 63 Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!